Me enamoré, me enamoré y fue tan imprevisto No lo pensé, jamás conté con verle en esa cena Llegó con su melena Tengo una idea difusa de lo que quiero contar pero sí que creo que tengo que sentir una necesidad de contar una historia Y si no sientes esa necesidad, yo por lo menos no ando buscando No me considero en ese sentido una profesional que anda buscando historias que contar sino que necesito que esas historias casi me salgan a mí, al paso Y eso fue muy fácil en este último guión que escribí porque después de pasar tiempo en los Estados Unidos había tantas historias que realmente escribí una de esas historias pero se han quedado muchísimas en el tintero que hubiera podido contar La idea de la vida inesperada o la necesidad de escribirla surgió de varias cosas En primer lugar, curiosamente yo conocí a Javier Cámara en Nueva York cuando él estrenaba Hablé con ella y lo conocí en ese estreno y a partir de ahí, nosotros empezamos a ser amigos allí en Nueva York y él se fue alguna temporada allí para aprender inglés como todos los españoles y más de ese oficio que están siempre tratando de hablar con naturalidad ese idioma Y paseando por allí, a mí me decía Javier ¿Cómo es que viviendo aquí no estás escribiendo ya una historia y hacemos una película y para nosotros sería muy fácil hacer una película aquí en Nueva York con un guión tuyo, protagonizándola yo? Pero todo esto, claro, todo esto sucedía antes de la crisis económica con lo cual efectivamente todos nos parecía en nuestra mente un poco fantasiosa todos nos parecía muy fácil y luego sobrevino la crisis y todo empezó a ser muy muy difícil es decir, que a pesar de que formábamos un equipo que estaba bien había que encontrar dinero y era muy difícil eso por un lado y después por otro creo que es una película sobre migrantes en el caso del personaje de la película es un personaje que se ha ido de España antes de que comenzara la crisis económica entonces que se ha ido como muchos artistas se fueron a Londres o a Nueva York tratando de tener una experiencia artística internacional yo creo que la emigración el hecho de emigrar exige valentía pero en el caso de Nueva York exige muchísima energía también Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio Me enamoré y sé que fue por causa de ese pelo Un pelo que admitía tres peinados simultáneos Moño francés, coleta atrás, tu pez en ambos lados ¡Sus ¡Gracias!